La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Abro la puerta La Lluvia es que es santoja Y por los años van a doler Las cosas dicen cosas para mí Quien diga que loco que estoy Las frutas mandando para mí Las frutas mandando para mí Las frutas mandando para mí Las salidas de este parque Siempre dan en paz a mi pasión Como el tiempo de este parque Voy a lograr tu cama En tu puesto Las frutas mandando para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.